En este capítulo, Soli va a llevar sus mancebos ojos en la playa hacia las jóvenes muchachas que atraen su atención. La música de la playa será la voz de los vendedores ambulantes. Soli va a hacer sus dos maletas, incluyendo su diccionario en latín y su guitarra, y con un buen sándwich y otras delicias, emprende el viaje a Rabat con las palabras de su madre, caminos de leche y miel y otras tantas bendiciones. Nunca te olvidaré, mamá, pone la música final a este capítulo 16, titulado De la playa a Rabat se ha dicho. Aparte el nadar, pa' vosotros a esa edad de pasado, los 14, la playa era también las ailas, las chicas, que nada más que de verlas en bañador, nos poníamos que nuestros bañadores parecían haber encogido, porque... ¡Sécate! ¡Déhalo callado! ¡Ten vergüenza! Bueno, nos dejábamos en la arena boca abajo y encina... ¡Disimula, disimula! La playa de Tangé, la más bonita playa del mundo, nuestra cuna, nuestras mocedades, nuestras penas de amores, nuestras amistades sin mirar quién era éste y quién era aquel, ni cuál era su religión, todos gozando de esos veranos tan yawis y jazreando, en este contexto charlando, en muchos idiomas, todos corriendo a mercad patatas fritas al escuchar el pregón del patatero, que no paraba de correr por las arenas. ¡Ay, las pataté frité! ¿Quién las come? ¡Répite! ¡Saca dineré de su borsille! Y el otro... ¡Barquillo de canela! ¡Barquillo de calena! ¡Pirulines y barquillo! ¡Armendras tostá bien saleíta! ¡Ay, las pataté frité! ¡Quién las come! ¡Répite! ¡Saca dineré de su borsille! ¡Selomo! ¡Deixa esa playa! ¡Ibai, prepárate para rabat! ¡Papá y mamá fueron los que me hicieron mis dos maletas! Porque lo que es yo, ni pa' eso apresto hoy, aprestar, servir. Si me las dejan en mis manos, seguro que no caben ni la mitad de la ropa, y eso que yo no tenía mucha. De pulo veré no tenía más que dos. Pantalones lo mismo, dos. Más contando el que iba a llevar puesto en el coche de la CTM Awet, compañía de transporte marocán. Lo que más bulto hacía en las maletas era sobre todo el diccionario de latín, el famoso gafió, pero también las botas de básquet, las toballas, una manta de lana, una lata de bizcochos que me hizo titizol, y un tarro del etuario de naranja que había quedado de pesa. Aparte de mis dos maletas, me le vi una guitarra que me había regalado mi javer Jojo a Flarlo. O así, o también a guitarrista me metí. Jojo me enseñó cuatro cositas que las aprendí tuertas. Y con eso ya era yo guitarrista. Cantaba y me acompañaba Zama, Zama pretendiendo acompañarme, del árabe Zama como pretendiendo. También le vi un saquito con dos sándwiches, sándwiches son sándwiches, de sarchichón y un buen cacho de tortilla de Antonia. Cuando ya estaba para salir el coche ese, mamá con disimulo, ya ateó en los suelos de un puñado de azucua diciendo, caminos de leche y miel, vuelve la cara mi rey. Y me echó unas 400 bendiciones que ella era campeona olímpica de eso. Por ejemplo, que yo te escape de todo mal y betleé de ti todo hoyo de Anara. Que siempre salgas bien en tus estudios y que se te cumplan todos tus buenos deseos. Que te hagas un hombre de bien, lucido, cumplido y cabal entre todos los de buen mazal y de la buena suerte. Buen mazal y buena suerte es lo mismo, pero ya lo repetí a ver si hacía más efecto. Mientras tanto, Selomón muerto de Shuma, no fuera que alguno oyera las verajos de mamá. Por fin arrancó el coche de línea, despidiendo una vela de fumo. Pero creo que no fue el fumo el que me puso los ojos colorados. Como cuando salía de la mar o cuando asoplaba el levante. Bueno, pues ya estoy en el camino para Rabat. Horas iban y horas venían. Y el dicho, Zobiyaje no se cadeaba, repasó, cadeara, acabar, a ver si lo entendí de una vez. Cuando empezó a picar el hambre, me saqué el primer bocadillo de esa chichón. Y le ofrecí un cachito moro, vestido con jilabía que estaba sentado acá de mí. Me dijo que no, que gracias. Entonces, yo le digo, Amigo, yo soy judío, no como cerdo, no te asustes. Ah, bueno, en este caso, ya acepto, ya acepto con el placer. Muy bien, si es así, acepto gustoso. Y me dicen un francés diez veces mejor que el mío, y eso que yo era primero de la clase. Pues nada, empecimos a comer mi primer bocadillo de esa chichón, saqué el segundo y le estabeímos, le liquidamos en un abrir y cerrar de hoyo. O, claro, teníamos 18, 19 años. A esa edad, cuando yo salía del campo de básquet, era capaz de beberme un litro de leche y después nos íbamos a la confitería de Pilo y nos zampábamos una media dozena de dulces y nos quedábamos tan frescos. Pues mi compañero moro se llamaba Munir el Jattabi. Parece que era tan jian, comilón, como mí, porque entre los dos nos badreímos los dos sanguiches y todavía nos quedaba sitio en la tripa. Y a esto que Munir saca un alcofa, una cesta, que tenía jabreada, guardada, debajo del asiento. La abre y saca y me mecnea un cacho de chubbaikia como el autobús de grande. Después los saucizones, rien de tal que un buen gato de ma granma, después del chachichón, no hay mejor que un buen dulce hecho por mi abuela. ¿Eso qué quiere decir en francés? Y yo le digo, digo, ¿y tú, y así Munir? Me dice, me dice, no te preocupes, compadre Soli, ahora ve, aquí está su hermano, es decir, el hermano del cacho de chubbaikia que nos habíamos comido. Y saca, como el mago, en el circo, otro cacho de chubbaikia, igualito que el primero. Si algunos de vosotros nunca no probatis la chubbaikia marroquí, pues no sabéis lo que vos estáis perdiendo. Es un dulce moruno a base de masa frita y de miel que cuando sale bien, es decir, oscurito y trincando, empieza uno a comer y no se puede parar. Nos lo traguimos y nos chupimos los dedos lambiéndonos las manos que teníamos gelgeadas, aquí, pegajosas, gelgeadas de los chorros de miel que chorreaban sin parar. Peguimos sus buenos regoldos, eructos, diciendo, Bismillah, y munirse con un paquete de casas por Olympic que eran justamente los cigarros que yo fumaba por ser más baratos que los americanos. Y ahí nos lo pasimos fumando y jadreando como si nos conociéramos desde la cuna. En ese tiempo, y a Hasra, se podía fumar ande uno le daba ganar. No es como abuela que en las americanas hay que meterse en un pozo pa' fumar una colilla, que si no te ceflean, te arman un escándalo y dan parte de ti a la comisaría. Pasaron las horas y lleguimos a Suquelarva, que está más o menos a la mitad del camino entre Tanger y Rabat. Entrimos en un ahuaji, cafetín moruno, y mos tomimos unos vasitos de té con na' na', que es hierbabuena, un té que tenía más azúcar que té. Pero qué bueno, qué shock. Qué gusto, qué shock, qué gusto. A mí todavía me sigue gustando tomarme de vez en cuando un casdata y banana, vaso de té con hierbabuena, ardiendo de cayente con mucha azúcar y lleno de esas ollas que golen a gloria. Me gusta absorberlo con mucho ruido, así na' na' na'. Y después del sorbo se hace aaaaaa. ¿Eh? Aaaaaa. Si no haces así, es como si no bebieran nada, no aprovecha, de verdad. De esa forma, bebimos nuestros vasos, astreando repasos, charlando y riendo como hermanos y al momento de pagar empezamos a pelear. No, yo regreso, tú me laes payé. Pas cuestión, j'insiste. Eh bien, insiste. Y voy a si munir, chalini. Venga señor munir, déjame. Y voy a si soli, chalini. Me tu es imposible. Ahtantina, tú también eres imposible. Poco faltó que nos tiraran de Kahuaji. No me acuerdo quién ganó. Resulta, según me enterí durante lo que adreímos ahí, bla, 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 que munir era Rabati, de Rabat, y que estaba de vuelta a su casa después de pasar las vacancias en Tanja y por casualidad él también acaba de salir bien al BAC. Iba a entrar en primer año en la facultad de Derecho. Así nos hemos hecho más corto el viaje porque de pronto sobre las cinco de la tarde oyimos la voz del gresor, es decir, el gresor, el mecánico que acompañaba al chofer por si se tafeaba el motor que eso pasaba dos por tres. El gresor. Rabat, Rabat, tirminos, tout le monde disant. Así nos hablaba en su frase derrocado para dizermos que ya habíamos llegado y que había que abasarse del coche. Como munir vivía en el Agdal que es el barrio de la ciudad universitaria donde yo tenía ya pagado un cuarto, tomimos un taxi y lo respartimos, dividimos el costo. Al llegar a la puerta de la Cité, ciudad universitaria, nos despedimos con un abrazo de esos que se dan cuando se sale de un partido de fútbol que ganimos 4 a 0. y yo en todo esto pensando y pensando y jammeando nada más que en Tanja, en mi novia y en mamá y acordándome del cantar de Samuel Magrivi, un hombre que se dan de un hombre nunca te olvidaré mamá. Música Y así pasó el decimosexto capítulo de La Playa Arrabat se ha dicho donde seguimos recorriendo la sección música de La Vida en Jaquetía para que no se pierda. Este podcast es posible gracias al Centro Sefarad Israel de España y al Centro Cultural Sefarad de Argentina En el próximo podcast vamos a escuchar el capítulo titulado ¿Qué va a ser de mí? Podrán encontrar más información sobre esta propuesta y sobre la vida de Sol y Levi en la vida en jaquetía.com